Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Para este avance se llevará a cabo el gran desafío a muerte. Renzo, Alejo, Karen y Luisa, que fue la última sentenciada por el equipo beta, se enfrentarán a muerte, ya que ninguno quiere irse del desafío 20 años y todos quieren llegar más lejos. Los cuatro desafiantes dejarán todo en la pista para seguir en la competencia. Lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoiler es de una página de Facebook y de Twitter, que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoiler del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en dos participantes. El rumor indica que los participantes eliminados de este ciclo serán Luisa y Renzo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!